La Plaza de Toros de Almagro acogió a cientos de personas que disfrutaron con los conciertos de la preferia desde las 10 hasta altas horas de la madrugada, una iniciativa que celebraron los vecinos de la localidad. Sí, está bien, porque no se suelen hacer muchos y cuando se hacen hace ilusión. Yo creo que hacen falta más. Maravilloso. Más a menudo. Hay que tener el soño y mierda. Para pasárnoslo bien. Sí, con la música está muy bien ambiente. Pues muy bien, nosotros sobre todo hemos venido a ver el tributo a Fito, que es lo que más nos gusta, pero vamos, ya descubrimos los que vengan y a pasarlo bien toda la noche hasta que acabe. Los conciertos comenzaron con la actuación de Corazón Oxidado, un tributo al grupo Fito y Fittipaldis que hizo cantar y bailar a todos los asistentes. Otro de los artistas presentes fue Almacor, quien triunfó con su tema Brillos Platino, el himno oficial de la Eurocopa 2024. Pues literalmente vamos a liarla un poquillo. Tengo muchas ganas, nunca he actuado por aquí, o sea que con muchas ganas. Vamos a ver qué tal. Tenemos este, que es como la mitad ya de agosto, y luego descansamos un par de semanas y tenemos ahí uno en Bilbao. También vamos a Murcia, a Cuenca. Una noche en la que hubo diferentes food trucks, servicios de barra y hasta un stand con purpurina. Estamos muy contentos de estar aquí todos reunidos. Los almagreños están a tope aquí pasándolo bien. Este año celebramos el 650 aniversario de la feria, por lo que hemos hecho estos vasos conmemorativos. Almagro deja de tener un mes de agosto vacío y pasa a tener un mes de agosto lleno de actividad cultural. Empezamos con el Festival Internacional de Cine, continuamos con toda la preferia, con este concierto y con todas las actividades familiares que se han desarrollado en la Plaza Mayor y en el Teatro Municipal. Y todo ello nos está permitiendo tener un mes de agosto vivo para la ciudad de Almagro, para que la ciudad de Almagro vuelva a ser atractiva para todos los ciudadanos de la comarca. Almagro continúa así con sus eventos y actividades de agosto, contando ya los días para el inicio de su Feria y Fiestas 2024, el próximo viernes 23. ¡Gracias!